Vamos, orquesta, 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 un gran agradecimiento muy especial a los padrinos y los diferentes niños que quieran de esta grana universidad, niños y mujeres, me encantaron. Vamos, orquesta, 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 or Víctor, mi familia, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, mi familia, que nos respeto muy bien, muy bien, muy especial por parte de todo lo más que la luna romana para sus padrinos que nos van acompañando para el grupo de sentencia de niños bien, 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 bien nuestra pasada se aporta la actitud a los niños para que sea difícil también tenemos a Justin Rojas Mesa Mesa de a sus distinguidos padrinos Irene Paredes, mi esposa Lelana Rojas Matel, ella Guajara Irma, el estudo Francisco, Jesús Ballero Castro, mi esposa Marcos, Pinto Paredes, un agradecimiento muy especial de parte de el joven Justin Rojas Mesa del Niño y también Adrián Fundapari Fundapari agradece a sus padrinos Néstor Chiquiyanki mi esposa Airee Fundapari Luis Rojas mi esposa María Fundapari Terlein Ocampo mi esposa Kevin Aliaga San Miguel mi esposa Donis Lázaro Víctor Lozano mi esposa Flores Junpar Walter Centeno mi esposa Gisela Cuba Jorge Centeno y familia Adrián Fundapari agradece a sus padrinos de una manera muy especial con mucho amor y mucho cariño Kevin Flores Hinojosa agradece a sus padrinos Gisela Hinojosa Corazón mi esposa Conmigo Lorena y mi esposa Conmigo Lorena y mi esposa Vida y mi esposa y mi esposa Vida Vida y mi esposa Claro que sí Un gran saliente para el terciario de cuatro de tres flores y mi esposa Asistemos Enseñor a cintos de un caro Nuestra fecha de un caro de un caro caro de un de un de un de un caro de un caro de un de un caro de un caro 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 de un caro por favor un poquito más despacio por favor un poquito más despacio para que los niños puedan seguir bien cumpliendo a ver personal de seguridad por favor hay que hacer campo personal de seguridad a los amigos invitaros por favor colaborar con un espacio por favor el espacio está muy reducido para que los niños puedan demostrar sus habilidades y bacterias que yo te tengo la presencia yo te tengo la presencia de mi familia haciéndose presente haciéndose presente con el aniversario de nuestros niños semilleros de vayan de matado de matado y también el niño Donatero Elis Ode y Melita Macavirca Es de mi esposa Ay que bonito que bonito Max Ramón Donatero, amigo que donatero A la vez de ellas salimos Marcelo Chico Benny Pérez Armando Talcedo Romario Ramón Estamos leyendo el nombre de los integrantes Y delante de sus respectivos padrinos Agradeciendo de parte de cada Niña Tino entero Yance Juan Yance Juan Yance Juan Yance Juan 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 A sus padrinos Jimmy López Ana Alejo Iris Y familia Juan Mi esposa Juan Y familia La agradecida Agradecimiento de parte de Yance Juan Juan Abre campo Abre campo por favor Abre campo Los alumnos Que están haciendo su presentación En este momento Y ahora tenemos también la presencia de los padrinos De los primeros padrinos Junior Junior Boral García Los alumnos Aguilo Pérez Aguila Pérez Melissa Orozco Diego Rivera Antonio Antonio Junto Padre Pedro Abre campo por favor Pérez César Parrazona y Maraima Yacari Ellos son los barrios de Junior Corani, claro que sí un agradecimiento a ellos, muy especial del barrio de Junior Junior Y ahí tenemos también a Melani Rojas Mesa Melani Rojas Mesa agradece de una manera de visual a sus amigos Maraima 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 Celia Maraima Cristian Celia 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 Rosales Javi Alasio Fernández Celia Ruiz Marco Un agradecimiento a ellos Maraima Y ahora sí se van a disputar por esta noche muy entera Y ahí sigue Talía Rojas Mesa Agradece a sus padrinazos A Gloria Chávez Marcos Pinto Aníbal Salcedo Arreteto Macavirca Y Nes Guamán Claro Talía Guamán agradece a sus padrinos que los están acompañando el día de hoy ¿verdad? También tenemos a Sofía Peralta A sus padrinos Moro Vincetoro Mi esposa Mestiza Flores Víctor Solano Florencia Mendoza Albino Cinta Miri Caparachín María Borja Femirca de Oro Femirca de Oro Amis Palas de la Junta de Oro Rufina Pérez Guida de Padre Y también queremos saludar a los amiguitos que están acompañando a los de la de la de la Ángela Mesa Sánchez de Alegria Marta Sistema Jaime Padilla Pinda Guadirca Guadirca Rivera Mesa Salud Rojas Un agradecimiento a su papá porque ellos son parte de esta gran institución de los niños semilleros que hoy le contaron sigamos y vamos agradeciendo agradeciendo de parte de los niños a la granita la granita Lutén Salazar un saludo muy especial a sus cariños a la señorita Margarita Soto Aralco ¿Dónde estás? Que no te veo ya no está por esto majes importantes a la señora Cristal a la señora Margarita Ewa mi esposa al licenciado Ángel Pamela Salazar Fierro al señor Manuel Blanco López a la señora Elvira Estinol Salazar Fierro a la señora A mi que está ávila, a mi que está venue de barris, A la cena de todo, A la cena demilito tuve a estos pelosael importantes, A la cena de labour, y幾 veces la nueva macoión quisiera parar. Europos 받os, En 400 etc.. Agafa시는 Espéritu!!! Tanto Luis Renaud.. No, no, no te metas, güey, no, hay que dejarla ligar a ellos. Hoy queremos saludar a los padrinos de Vigil, 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 Vigil. Hoy queremos saludar a los padrinos de Vigil, 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 Vigil. Segunda presentación, van a hacerse la presentación de niños. Se están saludando a los padrinos de los integrantes de la agrupación, niños y señoras de Valle Montagro. Y seguimos con el saludo de Nicol Vigil, 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 Vigil. El señor Orlando León Barzola, Vigil, 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 Vigil. Un agradecimiento muy interesante de parte de Nicol a sus padrinos. Ya llegamos a Alison Estrada. Saludamos a sus padrinos. El señor... El señor Santa María. Señor Víctor Rosales. Señor Cleber Míndez Gamarra. Linda Bortiz. Amparo Estrada, mi esposa. Robert Wilch, mi esposa. Arturo Péllar. Edgar Calzada. Isaira Herrera. Carlos Zarate. Isabel Santos. Ellos son los padrinos de... Alinson Estrada. Y también queremos saludar a los padrinos de Rubí Coral. Y queremos agradecer a los padrinos de Rubí Coral. Arturo Arturo Chamorro y Adelina Mancha. Roy Paucar. Homero Ibiqui Guillén de la Cruz. Pasillo Baltazar. Y... Charito Castillo. Apost... Apost... Apostón. Serva. Y Dora. Alarmón. Estamos agradeciendo a los padrinos de las diferentes niñas que vienen bailando y participando en esta gran institución. Adelina Mancha. Abot Carlos Chuspe y Betis Vélez Sánchez. Adelina Manchero, ¿verdad? Andelina Guerrera, mi esposa. Por favor, palitos al público, a los familiares, a los niños, que denme un poquito más de espacio, por favor. El campo está un poco pequeño Y ustedes lo están haciendo más pequeño Por favor A ver, invitamos a los familiares Que están alrededor de De los niños Darles espacio Y ahora sí Y donde está Brutina Osorio Cóndor Quiero agradecer a sus padrinos Yuris Salazar Rita, Edgar Campos Rivera González Rivera González Paredes Alfredo, a la mía y esposa Giovanna Campos, mi esposa Giovanna González Paredes y esposa Un agradecimiento de parte de Bruselas Osorio Brunela Osorio Cóndor Un agradecimiento de parte de la niña y de sus papás Con el apoyo intondicional También queremos agradecer a la niña y de los chupos De Minton Barrosola Sus padrinos Sonia Córdoba Cervantes Beatriz Rosales, mi esposa Marlin, la corte de la niña y de los chupos Victoria, Guamín Beto Guamín, la casa sin esposa El sócio de Guillermo Cóndor Todoro, Alanya Joel, el cariño más Y ahora la corte de la niña y de los chupos Y ahora sube cuanto Venga con Venga con Junta Azraeli Y esta salida Cristóbal López África Antón Glego Mi esposa Y el cariño González Teñiga El país de Adán Yapsa Soto. Ellos agradecen a cada uno de ustedes, cada niño ha sido ya bendecido con sus padrinos para que ellos sigan difundiendo la tunantada. Hoy niños, mañana adolescentes, jóvenes y luego adultos y difundirán. Yasmín Padillaín le agradece a sus padrinos, a su padrino Gloria Cárdenas y Pedro Pérez. Claro que sí, Yasmín ya está agradeciendo a sus padrinos, a Gloria Cárdenas y a Pedro Pérez. Y ahora sí, ya llegó el momento a los grandes padres que se juntaron para dar inicio a esta gran agrupación joven como son los semilleros, los semilleros niños del Valle, le mataron. Queremos agradecer de parte de la directiva, de parte de la directiva, padrinos de la institución, niños. Gracias. ¡Gracias! 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 Número latino de su señor Gondorano Espíritu, señor Gallardo Ponto Espinoza, Anánzal Reynoso, y en el medio de tu patrocinado de la Puebla, a ella aliada de la Puebla, y un grupo que no le ha dado a mis cosas, y los libros que les vengan por ellos, están juntos en los famosos, los señor Gordos, cero límites, Los padrinos de la exposición de los ejemplos de aquí que te cantaron Un agradecimiento a todos los padrinos Por el apoyo incondicional para que la turistía se cierra Primero de vista y de cuesta El orden es La orquesta sonora paugina Acompañará a la institución cultural San José de Tundemarca Gracias, gracias Se va mejorando a la institución cultural San José de Tundanderos por siempre Ya, claro que sí La disculpa del caso, por favor El ser humano tiene derecho a equivocarse Porque si no, no hay humanos que se convierten Y claro que sí, ya se van recordando, se van recordando En el momento, en el momento En el momento En el momento En el momento